Música Seguimos en nuestra casa, ¿dónde queda la mega? ¿dónde queda la mega? Visite Expo Manual Arte y le da ahí a me gusta y va a encontrar el plano donde queda. Por cierto, va a mandar un saludo bien especial a Daniel Navarro, que es quien maneja todas las redes sociales y hace que Expo Manual Arte esté impecable con toda la información. Así que vaya, visite Expo Manual Arte, mande un saludo a Daniel por ahí también y ahí está el plano, cómo llego, qué me tengo que vestir de fucsia, bueno, todos los detalles de lo que va a ser la fiesta de las manualidades en el corazón de Venezuela en Maracay. Hablando de Venezuela, con el permiso de mi linda profesora Gleis, le preguntamos mediante un mapita en el Facebook del taller de Sonia, ¿de dónde venían? ¿Usted quiere saber dónde venían? Por supuesto. Muy bien, mire, Carmen Ramírez, hola Sonia, voy desde Caracas, te mando saludo. Lina Mireya Aula Rodríguez, voy de Miranda. Nancy Morela, de La Victoria, Estado Aragua, Sonaragua. Ixamar González, de Calabozo, del Estado Guárico. Ella tiene su camisita, planchando la camisita fucsia, Ixamar. Él le está diciendo a las amigas que no van, denme en platica que yo les traigo lo que ustedes tienen. Eso es lo que va a decir, abriendo las alcancías. Claro, ¿saben qué esas amigas le dice a uno, por ejemplo, a Ixamar de Calabozo? Ay, si ves algo lindo me lo traes. Dele la plata, claro. Sí, señor. Así ella llega y convida con todas las compañeras, ayúdela con eso. Corazón de León va de Miranda, Pabla Andrade va desde Maracay, Josefina Montero va desde el Zulia, Evelina Canteimi va de Guatire del Estado Miranda, Zulay León va desde La Victoria, Yolanda Rodríguez va del Estado Lara. Por favor, el lugar, dice Yolanda. ¿El lugar dónde queda, mi amor? Bueno, busca el plano en Expo Manual Arte y ahí te aparece el plano, pero estamos en Maracay, cerquita de la Roma, donde está el obelisco, y frente al parque ferial de San José. Es fácil llegar. Es fácil, se come un golfeadito ahí, en los golfeos de San Jacinto. En la zona de San Jacinto. Ok, aquí vamos a seguir leyendo, Turmero, bueno, Aragua, por Dios, presente, 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 presente. Ofelia Alvarado va desde Acarigua del Estado Portuguesa, Nilda va de San Mateo del Estado Aragua, Claretto Bárbar de los Valles del Tuy, Maribel Landaeta, muy bueno su programa, los veo todos los días, y voy desde Maracay, San Juan de los Morros dice presente, Valencia, Nahuanagua, Mónica Bamboa dice presente, Lexi dice presente desde Nueva Esparta. Qué bueno, bienvenidas, amigas. Bienvenidas. Bueno, Irelis de Maturín, desde Guatire, de Cabima, de Aunzuategui, y bueno, y así podemos estar toda la mañana saludándolas a todas las chicas que van a estar con nosotros en la Mega Expo Manual Art. Te recuerda apartarlo de la entradita, aparte, o sea, no, no, porque si todos nos ponemos a dar 100, no sé qué, eso va a ser un desastre para los chiquitos que están en la entrada. 30, 30, tres billetitos, 30. Si son dos chicas, se agradece sencillito. Muy bien, muy bien, profesora, le doy el pase porque miren, yo que vi el oso terminado, estoy fascinada. Bueno, amigas, lo mismo que pasó con las piernas va a suceder con los brazos. Debemos cortar enfrentados dos brazos internos y dos brazos superiores. No podemos coser los dos del mismo, tenemos que coser uno interno con uno superior. Montamos acá, enfrentados. Entonces tengo la parte de arriba y el brazo la parte de abajo. Debemos coser todo que nos va a dar exacto y nos va a quedar de esta forma, mis queridas amigas. Después que cosemos, nos queda de esta forma. Esta es la razón por la cual los bracitos quedan como en esa posición. Sí, sí, sí. Le agarran todo el pañito. Exactamente. Ok, entonces, cuando ya hacemos... El tapo. La parte de las piernas, la parte de los brazos, ya les dije, en las piernas ustedes pueden colocar realmente otra plantilla del color que sea, de su gusto, de su conveniencia. Miren de lo que hablábamos. Ya tengo... Voy a poner un momento acá. El cuerpo cosido, Sonia. Eso es lo primero que tenemos que hacer, lo que hicimos al principio. Ya tengo el cuerpo cosido. A mí me gusta hacerle la pinza y hacerle el redondito, el circulito para la colita. La cola. Y luego se lo pongo realmente. Es para mí más práctico. Ya tengo por acá. Vamos a apartar este desorden que tengo acá. Y fíjense ustedes lo que yo les decía de los zapaticos. De los zapaticos no, de las plantillas. Aquí yo le puse las plantillas en otro color. Ustedes pueden ponerse realmente en el color que ustedes quieran, amiga. Es al gusto de ustedes. No tiene por qué ser igual. Pueden combinar las telas. Lo mismo que va a pasar en una, va a pasar en la otra. Porque tenemos dos piernas. Igual va a pasar con los bracitos. Entonces tenemos dos bracitos, dos piernas y tenemos el cuerpo. Cada uno de estos va a calzar en su lugar, mis queridas amigas. Ya esto tiene que estar cosido, profe, de introducir la pieza. Tiene que estar cosido. Fíjense ustedes. Yo quiero el patrón. Ya me lo aparté, chicas. Me lo compré. El del sapo, la agartija, ya la tengo. Yo soy como la barra. Y dice Gledy, de verdad tengo casi todos sus patrones. Yo sé, yo sé. Con mucho cariño están escondidos en mi casa para cuando, no sé, algún día, a los 80. Dios me da vida. Voy a la colonia a tomar ese muñequito, ¿verdad? Mira, aquí está Franci. Franci está aquí. Lo que pasa es que tenía la mañana libre. Sí, tenía la mañana libre. Y se vino. Y se vino a pasar la mañana con nosotros. Sí, tú sabes cómo es Franci. ¿No tiene nervios? No, mi amor. Ya está muy tranquila. No, para nada. Eso está más relajada. Una belleza. Miren lo que me trajo Franci. Esto va a estar en su stand. Miren esto para acá. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Una belleza. ¡Chachán! Miren lo que nos trajo Franci. Espectacular. Yo creo que esto va a ser la sensación de su stand, ¿verdad? No, eso está demasiado lindo. Eso está demasiado lindo. Ya la profesora va a pasar para contarnos qué tiene en el stand, cuántas cosas hizo. Bueno, yo creo que todos los días, Franci es como nosotras dos. Termina 100 de esta y dice, ahora voy a hacer 20 de la otra. De la otra. Termina de la otra y dice, no, ahora mejor voy a hacer portatijeras. No, ahora mejor. O sea, no estamos nunca conformes, ¿verdad? Nunca conformes. Siempre queremos un poquito más y más y más. Para ustedes. Sí, señor. Eso también es lo que pasa. Mira, Sonia, yo mientras que estoy haciendo esto acá, voy a aprovechar la oportunidad de decirle a todas las amigas que en nuestro stand, como es de costumbre, en los eventos vamos a estar con todos nuestros proyectos, con todos los kits. Recuerden que, ya me lo han preguntado, yo nunca doy curso en los eventos. Todas las personas... Demostraciones. Son demostraciones gratis. Todas aquellas personas que compren su kit con mucho gusto, todas las demostraciones son totalmente gratis y todos los patrones van a estar disponibles, mis queridas amigas. ¿Tienen que llevar agujas? Eso era lo que quería llegar. Muy buena pregunta, mis queridas amigas. Yo les quiero decir que para el evento, aparte de llevar ese frasquito con agua... Las zapatillas cómodas, las zapatillas cómodas... Un abanico, porque recuerden que aún teniendo aires es mucha gente y el calor se concentra, ¿verdad? Llevamos un abanico. Entonces llevamos nuestros implementos personales de trabajo. No importa el área en la que nos vamos a detener a hacer algo. Debemos llevar nuestra tijera, aguja, hilos, pinceles si vamos a pintar. Si queremos hacer algo, llevamos un poquito de relleno por si acaso nos toca esa demostración gratis que me quiero llevar un alfiletero, pero debo llevar mi relleno. Amigas, porque de repente yo puedo tener dos, tres, hasta cuatro agujas más y se las puedo prestar, pero le estamos interrumpiendo a las otras personas que también quieren llegar y una aguja... Sonia, dice Gledis que me des una aguja. No puede ser. Usted manda a la gente a mi stand, Gledis. No puede ser, amigas. Y yo tengo un caos ahí. Ay, chica, yo llevo aguja, pero no para todas las personas que quieren hacer la demostración. No, mis queridas amigas, eso no puede ser. Tienen que hacerse un costurerito. Bueno, tanto que le enseñamos acá nosotras, ¿verdad, Francis? Sí, sí. ¿Y ahora qué le va a pegar los bracitos? Bueno, amiga, lo mismo va a pasar con los bracitos. Fíjense ustedes, los bracitos, cada uno está diferente porque tenemos uno izquierdo y uno derecho. Entonces. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esos niños? El bracito. ¿Puedo ir al baño, profesora? ¿Puedo ir al baño? No puede ir al baño porque está trabajando, Sergio. Tiene que esperar el corte. Estos bracitos, cada uno va a su lado. ¿Qué le corresponde? Aquí sí les quiero decir algo, amigas. Ustedes aquí tranquilamente sí pueden batear para que no se enreden. Pueden batear para que tengan su cuerpito totalmente cosido. Yo aquí estoy bateando ahí hasta con hilo cubo. Pero ponga un alfile porque tenemos que ir al corte. Ah, bueno, ok, amigas. Vamos a ponerle un alfilecito. O que no sé que es Sergio que está apurado ahí, no sé. Ya va, Sergio. Tranquilo, Sergio. ¿Vieron? Sí, está. Y ahí sale. Bueno, mientras tanto nosotras nos quedamos cosiendo y rellenando. Sí, señora, amigas. Claro. Pues ir para allá, Sergio. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Estamos en vivo. ¡Gracias!